¡Suscríbete al canal! Eso justifica la visita de esta mina No, perdón, una de las mujeres más lindas de Argentina Por eso te digo, yo le vi el escote que tiene a Triqui Pero espera, no sea bestia, por Dios Bueno, después me lo saco, le voy a hacer caso Muy bien No, no le hagas caso No te dije Pero no, por Dios, pare, Gorriti Bueno, el chiste mío es... El chiste no, puede ser una realidad de los hombres, que son terribles Bueno, me va a hacer olvidar del chiste Algunos solos afamos de eso, les quiere decir, ¿eh? Oh, Marcelo Bueno, el mío es que una amiga le grita María, María, viní que tu marido se quiere tirar de la ventana Y dice Pero, gorda, gritale ese imbécil Que yo le puse cuernos No, alas Perdón Bien, bien Sacate el tapado, por el amor de Dios No, 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 otro cortito Otro cortito, otro cortito ¿Qué diferencia hay un camión lleno de burro y otro de hombres? Un camión lleno de burro y otro de hombres Bueno, que unos son animales y el otro son seres humanos La patente, Marcelo No, no te saques nada Sí, sí, ella quiere, sí quiere Tenemos la moda por 10 pesos La moda Nena Nena Carmen, Carmen, perdóname En el programa de Susana, ¿la moda por cuánto es? ¿Por cuánto? Era, era Era, ¿por cuánto? 50 Por 50 mangos ¿Esto se consigue por 50 mangos? No, señor Si yo voy con 50 mangos y me meto en un shopping Que yo no la basto, por ejemplo El cinto puede llegar Por 50 mangos ¿Esto cuánto sería? Este es 6 pesos 6 pesos, señora Usted que le hace gastar al maní ¿Eh? 6 pesos No sé por qué me lo regalaron Esto es regalo, 6 pesos El cinto, ¿el cinto cuánto? El cinto es complemento Complemento ¿Y el pantalón cuánto? El pantalón complemento Que lo afanaste Complemento cuánto? ¿Cuánto del pantalón completo? ¿Pantalón cuánto? Seis No vende el servicio Pero no, Diego, ya sé Pero llegamos a 50 mangos ¿Y los zapatos cuánto? No, no, esto es mucho más caro Ah, perfecto Bueno, perfecto Bueno